En los centros regionales está previsto que para el próximo lunes se reanudaría el segundo periodo académico de manera formal bajo la condición obviamente que es general para todos los campos de que si hay nuevas interrupciones y se gestan acciones de tomas de edificios obviamente ya estamos en tiempos límites y eso generaría la cancelación del segundo periodo. Ustedes están dando un tiempo de espera, están dando fe que los estudiantes no se van a volver a realizar esta fase de tomas. No podemos asegurar eso porque hay grupos bastante fanatizados en este tipo de acciones y pues la voluntad de la gran inmensa mayoría de los estudiantes es volver a clase y no podemos estar nosotros como institución supeditados a lo que grupos muy reducidos quieran hacer y deshacer en la universidad. Pero ¿cómo garantizar, abogado, ese regreso a clases en vista de que si se reanudan las clases el día martes estos jóvenes podrían volverse a tomar los edificios? ¿De qué forma garantizar que no lo vuelvan a hacer? Bueno, se van a tener dispositivos básicos de seguridad, en las noches se van a cerrar todas las edificaciones de la universidad a partir de las 9 y media, va a hacer ronda de la policía para que nadie quede en su interior, que no tengan labores académicas y como le reitero si se vuelven a gestar acciones de la misma índole con la que hemos estado lidiando por más de 80 días obviamente eso ya pone en precario el segundo periodo y prácticamente nos veríamos en la obligación de cancelar el mes. ¿Y ya se ha trabajado en una reprogramación para la ciudad universitaria? Ya, ya se tiene una reprogramación, se ha venido dialogando con cada director mañana probablemente el consejo universitario conozca de todos los detalles de lo que ha ocurrido esta semana después de la emisión del decreto por parte del Congreso Nacional y todo lo que se ha generado sí consideramos que fue una medida saludable y que mostró la voluntad de querer canalizar el problema por otras vías, lo que hicieron los centros regionales que entregaron oportunamente las edificaciones y eso hace que ahí por lo menos ya el lunes se reanuden las labores plenamente.